xrp es necesario para los pagos transfronterizos y el fondo monetario internacional lo sabe en este nuevo vídeo te voy a explicar qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas dentro del mercado cripto que es lo que ha publicado el fondo económico mundial vale pero en el fondo monetario internacional que es importante conocer cómo están insinuando que la blockchain es imprescindible para los pagos transfronterizos y tenemos un producto pionero en ellos que es xrp de ripple primero de todo vamos a ver cómo se encuentra el mercado cripto en el día de hoy tenemos a bitcoin en los 41.000 ya parece ser que está repuntando nuevamente hacia los 42.000 tenemos lo tenemos en neutral 0.3 por ciento y tenemos al token de xrp los 55 centavos 0.27 en recuperación también prácticamente neutral y hoy el que está rompiendo el mercado es dogecoin con una recuperación superior al 9 por ciento pero tiene su explicación ha pasado han pasado cosas con x con twitter han pasado cosas también con el onmask y también hay que decir que lo que ha sucedido en torno a x y el onmask tienen que ver también con xrp no preocupéis aunque xrp en este momento pues no está habiendo acción en el precio 0.27 en neutral y el resto del mercado pues ya lo estáis viendo algunas se encuentran en el rojo y las que están en verde pues muy poco lo que se están recuperando prácticamente en neutral excepto dogecoin bueno qué es lo que ha dicho el fondo monetario internacional qué es lo que ha insinuado el fondo monetario internacional fijaros esto fue publicado hace 22 horas el sistema bancario corresponsal debería ser reemplazado con el tiempo xrp es imprescindible para los pagos transfronterizos y cuando digo xrp sé que existen otras opciones otras cadenas de bloques vale que se pueden usar para los pagos transfronterizos como puede ser chailing como puede ser también xdc como puede ser edera pero cuando digo xrp cuando llamo también a ripple porque son los pioneros que decir ripple como fintech y xrp con xrp ledger son las soluciones para los pagos transfronterizos y como acabo de comentar somos imprescindibles para poder mover los fondos de manera internacional de forma eficiente vale y rápida fijaros en lo que ha comentado el fondo monetario internacional justo hace 22 horas el costo promedio global de enviar 200 dólares de un país a otro fue de aproximadamente 12 con 50 dólares en el primer trimestre del 2023 o 6,25 por ciento según el banco mundial unos servicios de pago transfronterizos más baratos beneficiarían a las personas y a las economías de todo el mundo o sea fijaros como nuevamente no lo pone aquí de forma directa pero te están diciendo que vamos a usar la blockchain para eso existe la blockchain no la blockchain viene a solucionar un problema reales muchos proyectos pues tienen su propia cadena de bloques que realmente tiene poca usabilidad pero las cadenas de bloques que realmente vienen a solucionar un problema que es tan importante como es el movimiento de fondos de capitales donde hay capital hay interés o sea quiere decir donde hay dinero nunca va a haber problemas porque va a haber interés de por medio entonces cuando hay interés cualquier tipo de problema se va a solucionar en base a esa blockchain entonces aquí lo estamos viendo como el fondo monetario internacional te lo está diciendo muy claro pero con otras palabras necesitamos blockchain porque para hacer los pagos más baratos que van a beneficiar a personas a los consumidores a los retail y también a las empresas y a los propios bancos no porque ahorran costes en más rápido el servicio cuanto más rápido también más barato va a ser más eficiente menos costos y aquí justamente lo tenemos vale esto ha sido publicado por el fondo monetario internacional vemos los costes de transacción aquí lo tenemos por países Sudáfrica Zambia Australia a Banuatu vale aquí tenemos todos los países Turquía Bulgaria vale así que tenéis aquí toda la información bueno pues aquí lo tenéis chicos y nuevamente pues tenemos la confirmación del fondo monetario internacional de que es imprescindible una cadena de bloques para realizar pagos así que XRP y Ripple son el futuro dentro del sistema financiero que más lo que estaba comentando antes sobre Dogecoin porque estaba aumentando pues básicamente porque X ha lanzado una cuenta de pago llamada Xpayment y se rumorea que se están preparando para liquidar los pagos de Twitter de monetización en XRP esto es un rumor de acuerdo pero porque está aumentando Dogecoin más de 9% pues simplemente porque Elon Musk lo que ha hecho es crear esa nueva cuenta de Xpayments la cual como acabo de comentar se rumorea fuertes rumores de que podría ser o bien XRP o bien XLM aunque no hay una confirmación de forma oficial por parte de Twitter por parte de X o de Elon Musk ¿Qué más? Bueno esto lógicamente va a elevar el precio de forma impresionante pero como acabo de comentar no hay una confirmación oficial por parte del CEO de X que es Elon Musk vamos a continuar con nuestras noticias aquí tenemos una serie de empresas que han revolucionado el mundo innovaciones que revolucionan el mundo tenemos Apple que es traducido al español pues se traduce manzana Amazon, Google, Tesla, Netflix, Uber, Airbnb, Facebook, Microsoft, Alibaba dice ahora XRP y XLM los silenciosos disruptores del flujo de valor una oportunidad incluso mayor que Bitcoin un secreto que preferirían ocultarte pues lógicamente ahora mismo no se le está dando la importancia a estos dos ¿vale? digo importancia en cuanto a valor porque a valor valen mucho 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 menos de lo que vale a día de hoy Bitcoin sin embargo pues tienen una finalidad tienen una misión que están cumpliendo con ella y que van a cumplir con ella el futuro que es para mi punto de vista mucho más valiosa que lo que puede hacer Bitcoin ¿no? aparte de ser eficiente en este caso Bitcoin no es nada eficiente tira mucho de luz es es decir no es nada eficiente y el futuro de Bitcoin pues es incierto aunque tenemos ahora mismo interés por parte de las instituciones aunque a mí no me garantiza nada que las instituciones que al día de mañana pues liquiden toda su posición y después declarar a Bitcoin como un producto en o sea un producto que no es eficiente e ineficiente y que no es apto para su utilización ¿vale? dentro de las instituciones la verdad que me ha hecho gracia también lo que hemos comentado justamente del Fondo Monetario Internacional había un comentario que decía que Bitcoin pues podía resolver este problema no sé si realmente lo han borrado ¿no? pero lo había leído antes que Bitcoin ¿vale? dentro de esta publicación decía que una persona decía que Bitcoin pues podría solucionar este problema bueno la verdad que es un poco gracioso era por compartirlo pero se ve que lo han borrado o algo ha pasado dos cosas para observar de cerca el sistema de pago interbancario transfronterizo y el sistema de transferencia de mensajes financieros actualmente Swift tiene prácticamente el monopolio pero se están desarrollando alternativas ¿vale? Swift siempre ha sido el que lleva pues estos estos pagos transfronterizos quien ejecuta esos pagos transfronterizos pero ahora mismo tiene esa competencia de forma directa que podría ser la cadena de bloques de XRP Ledger también podría ser Edera podría ser Stellar o no ya sabéis que esto es cuestión de tiempo las bolsas están empezando lentamente a fijar el precio de las materias primas a través de la bolsa de futuros de Shanghai bueno pues estas son las últimas noticias para el mercado cripto para el token de XRP muchas cosas que están sucediendo y esperemos que en esta próxima semana pues con Basilea 3 con esa actualización de estándares esperemos que que los bancos puedan cumplir con ella si no pues podremos ver alguno que algún que otro colapso financiero de un banco internacional así que estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre a partir del día 23 que es prácticamente en 48 horas así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo